qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a pasar un tema muy interesante acerca de estas armas que están dando las están dando totalmente gratis por comprarte un monster aquí les pongo el monster en la pantalla de hecho los monster traen aquí un código vamos a checar esta imagen aquí está el monster aquí está lo que viene siendo la publicación de este nueva promoción que existe bueno esta promoción amigos existe de momento solamente en asia como pueden ver aquí sale todo en japonés no sé qué idioma sea pero bueno son este comprando monster abajo del monster viene un código que anotas no sé en alguna página de callos duty y por ahí se te van a estar dando las skin las skin no sé si en el juego en los mensajes las skin de lo que viene siendo estas armas maravillosas lo que viene siendo la razorback con esta skin de monster green que viene siendo la skin de esta promoción también están dando esta ic y también están dando el sniper locos con esta misma esquina así que bueno esta es la promoción es de hecho me parece una promoción muy buena este también va a llegar para la global ahorita de momento solamente está en asia pero bueno vean nada más qué maravilla de armas es que ahorita están disfrutando allá de estas armas como les digo bien un código en el monster y ya lo estarías anotando no sé en alguna página o tal vez en el mismo juego y te estarían canjeando estas esquinas estas armas que están de maravilla ya saben que estas armas deben de ser épicas moradas son muy buenas y bueno amigos este viene siendo el la promoción que ahorita está en asia pero como les digo va a llegar a la global y están bastante buenas aquí tenemos las imágenes esta promoción chingona del monster espero que les haya gustado amigos yo soy el chaca aquí un aviso importante una promoción importante y bueno ahorita les platico lo que viene siendo el sorteo del pase de batalla el sorteo es internacional y es para toda la gente cómo se hace esto bueno para la gente que no es de aquí de méxico que las tarjetas no son compatibles con los demás países pues bueno ahí me meto a su cuenta de facebook o a la cuenta de activision y ya me estaría metiendo a su cuenta en el perfil del juego ahí les cargo el cp de hecho ya mucha gente le dice lo mismo y es totalmente confiable este canal ya tiene algo de suscriptores y ya lo conoce un poco de gente así es que no puedo engañar ni andar me esté robando las cuentas de nadie así que bueno el sábado es el sorteo lo único que tienen que hacer es este compartir uno de mis vídeos darle like a la página de facebook aquí les dejo todo en la pantalla y los links abajo del vídeo para que vayan a este sorteo que va a estar maravilloso un pase de batalla totalmente gratuito para ustedes así que bueno amigos yo soy el chaca que estén muy bien hasta la vista chao bye adiós